Mamá, ¿cuánto te costó esto? No importa lo que costó, lo importante es que te guste. Oye, en la calle no hay nada bueno. Usa todo lo que estás sintiendo para tu música. ¿Tú naciste para eso? El foco es la música. No la fama, no el dinero. No, se trata sobre la música. It's your show, guys. You guys go up there and kick ass, right, man? It's very easy. I give you money to do what I want. ¿Quieres decirme a mí que de los miles de discos que tú sí has vendido, tenemos cero regalías, ah? Tú vas a dejarlo todo para ir a tocar la basura esa de música popular. Porque tú puedes estar rodeado de mucha gente, de muchas personas, y sentirte solo. Señores, bienvenido a la Fania. Bueno, y ahora, ¿qué ustedes nos van a dar? Un sonido bestial. No. 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 Gracias.